Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Estoy aquí junto a... ¡Pitillo! Muy bien, como les había comentado, estoy aquí muy bien acompañado de este gran personaje, artista, payaso, ya marca Perú prácticamente, el payaso Pitillo. ¿Cómo estás? Bueno, antes de empezar la entrevista yo quiero mencionar algo. Pero, ¿por qué está aquí este señor? En primer lugar, porque él es de la casa, él no es que nos hemos conocido ahorita, de hecho yo no doy entrevistas usualmente así al blog, soy medio real, sin embargo, en el caso de Giovanni, él en primer lugar. Hemos hecho la excepción. Hemos hecho una gran excepción, ¿por qué? Porque aparte que es de la familia, ha bailado con nosotros, no una, sino tres. Dos temporadas. Tres, dos, bueno, dos temporadas. Aparte de eso, ha personificado el payaso blanco y me ha acompañado a una gira, o sea, no es alguien desconocido en nuestro ámbito circense. Gracias, gracias por los alabos, pero esos también te los tengo que dar a ti, porque tienes una larga trayectoria y este año estás celebrando una fecha importante en tu carrera artística. No, estoy más viejo que espero. ¿Cuántos años ya de vida artística son los que tienes? Son cuarenta, pero es que yo empecé muy chiquito, yo tengo cuarenta y siete años. ¿Y qué ha? Empecé a los siete años, entonces son cuarenta y siete años de guillarme. Bueno, lógicamente, en esos cuarenta años no es llegar al circo directamente. Había un proceso de... Una trayectoria. Mira, el camino del payaso es muy amplio, trasciende el circo. O sea, te digo, hay payasos de muchos tipos, hay payasos de calle, que me ha tocado trabajar en la calle, hay payasos teatrales, también me ha tocado hacer teatro. Hay payasos de fiestas infantiles, que muchos años, por cierto, mi esposa, yo la conocí, ella era animadora de fiestas infantiles, y vivimos muchos años haciendo fiestas infantiles. Yo no he estado toda la vida, tampoco me estoy dando el circo. Entonces, ¿qué pasa? Que el ámbito del payaso es demasiado, y todos los payasos que se quieran dedicar a esto, tienen que recorrer. Tienen que recorrer las diferentes aristas que tiene esta profesión. Bueno, dentro de las categorías de payaso, ¿cuáles hay? ¿Cuál es el personaje particular de Pipi? Mucha gente etiqueta y define, que matiza las cosas. Yo soy contrario a esas afirmaciones. O sea, usualmente se dice que hay el payaso blanco, que tú ya lo has interpretado. Por ahí voy a poner una foto. Claro, y el payaso Augusto, que es el llamado Augusto, mira, tiene una historia larga, pero básicamente es el que lleva la nariz rojo. El blanco y el rojo. Esos son básicamente los dos esquemas que vendrían a ser como el yin y el yang. O sea, el blanco es la autoridad, el serio. El ente regulador. El ente regulador, el que define, el que marca. Y el que hace la actividad perturbadora, que es el rojo. ¿Por qué el rojo? La nariz roja es ebriedad. Ese es el único propósito de la nariz roja, simular ebriedad. Ser un ser ebrio que hace improperios y que lógicamente dicen que los niños y los borrachos son los únicos que dicen la verdad. Entonces el payaso dice la verdad a través de sus actos porque está ebrio. Tú particularmente dentro de tu carrera te has dado a conocer porque eres un payaso que toca muchos instrumentos. Claro, mira, cada payaso, cada artista, cada artista debe definirse por lo que sabe hacer, según su propio. Hay que hacer un análisis de conciencia y como decía Clint Eastwood, saber tu limitación. Hay payasos, hay malabaristas, acróbatas, equilibristas. Yo no hago eso. No me pidas eso porque no lo hago. Es que tú eres músico. No, lógicamente como payaso yo sé cuáles son mis fuertes. Entonces yo digo ya, tengo la música, tengo mis perritos que trabajan conmigo, que tengo esa facilidad. A veces me hacen renegar. Hablando de renegar y haciendo un paréntesis a lo que estaba diciendo, hay ataques que la gente tal vez hace porque tú utilizas perros, pero no saben que esos perros están mejor cuidados que cualquiera. Mira, tú bien lo sabes porque has convivido con nosotros. En primera, animales salvajes, a su alma. O sea, tigres, animales protegidos, a su alma. No olvides. Eso, vaya. Animales domésticos, acá. A ver, ¿qué pasa con los animales domésticos? Como el caballo y el perro. Son animales que han convivido con el ser humano no por décadas, ni por años, por siglos, no por centurias. O sea, la relación entre el caballo y el perro con el ser humano es prácticamente social. O sea, convivimos. Entonces, el modo de enseñanza no es el afuero. Un caballo, un perro. Y sobre todo en estas épocas en las cuales cualquier espectador tiene un teléfono celular. Y si tú haces un acto con un perro y si es ni siquiera maltratado, insinuada un maltrato hacia tu perro, te filman, te suben, te destruyen. Yo, en lo particular, mis actos con mis hijos, perros, no son actos. Ellos son como si fuera un payaso más. Entonces, si te acuerdas tú, en un año el perro me empujaba, me tiraba al piso y corría. Que eran, digamos, cosas que tú ibas practicando a lo largo del año, pero eran como jugando y se daban para el choc. El otro año hizo un acto que el perro me robaba la comida. Y me robaba y se iba. Este año, ¿qué hago? Y él conoce a mi perrito, que era un perro, que él lo conoce, que era flojo. Yo renegaba. Yo le he inventado un acto que hace al perro flojo. Entonces, eso le sale natural. Sí. Le digo, ven, no viene y la gente se muere de la risa. Claro. Y no sabe que realmente es la personalidad del perro. Y realmente saben que el perro es así. Lo único que yo le digo a la gente, hay que mantener el circo en su especificidad. El circo nació como un espectáculo ecuestro. Entonces, dejarlo en el tema de los animales como... Sí, o sea, que se mantenga el circo como espectáculo ecuestre y algunos animales domésticos. Y los que estén protegidos, mira, que se vayan, que sean protegidos, que estén en su hábitat, lo respaldamos. Pasando a otro tema, cuéntanos acerca del show que ha propuesto Pitillo para este año. El circo de la alegría, todos los años, renueva la temática y este año es en familia. ¿Qué consiste este show? O sea, desde que hemos abierto, le hemos dado un cariño, como una temática, no teatral, porque el circo no es teatral, y eso ya lo sé. Entonces, este año la temática es acerca de una niña. Es la protagonista, digamos. Es la protagonista, que es mi sobrina. Ya. Y se ve, pues, como un niño también puede llegar a casa y recibir el abandono de los papás, porque muchas veces llegas a tu casa y en vez de ver con tu hijo, estás con el celular, estás con la revista, y te contentas dándole un celular y que se entrega para no verlo. Y eso está provocando una generación de niños aislados, retraídos, enfocados, y el circo es todo lo contrario. El circo es aquí, ahora, y todos en familia. Entonces, ¿qué es lo que yo trato? La recuperación de la escena familiar. Claro, es complicado, pero dentro del show que actualmente estás planteando, se ven, digamos, esa escena y contraste de... Claro, o una niña triste, que lógicamente le quitas un celular al niño y lo ves así. Porque no hay ese entretenimiento intensivo que te da un celular. Entonces, yo le pongo a la gente esto, o sea, ya, no hay un entretenimiento intensivo, pero el circo es un entretenimiento en vivo, básico, sano, familiar, arcaico. O sea, por eso el circo se mantiene. Es uno de los pocos requisitos de lo que es el espectáculo en vivo, donde la gente participa, grita, vibra, se ríe, se enoja. ¿Cuántos artistas son los que están actualmente integrando el show de este año y de qué países han venido? Tenemos ocho artistas de Mongolia, nueve con ASI, nueve artistas de Mongolia, tenemos dos artistas de México, tres, una familia de México, son cinco. Tenemos el dúo Pasión, que son de Colombia, tenemos a Marcos, que ya lo conoces, que también viene de México. Que estuvo en México, tiene talento. México tiene talento. Pero un segundo, no ganó por la argolla, pero él lo hubiera ganado. Este, a Pepe Pistacho, que viene de Chile, que es un conductor, el conductor es Blanquita, que es peruana, representante del Perú. Muchos elementos. Ah, la bailarina. Por supuesto, eso es parte del sello también de Pitillo, ¿no? Siempre se ve un staff de bailarina. Yo también no puedo bailar este año, no quiero bailar este año, no está Giovanni, no quiero... Mentira, mentira. ¿Qué es lo que espera Pitillo para más adelante? ¿Va a seguir haciendo show? ¿Va a seguir recorriendo el Perú con su carca? Pues, mira... Ya hemos mencionado que van 40 años de trayectoria, pero... Claro, pero digamos, del circo, como director o propietario, que propietario no tengo nada porque es mi esposa. Como dirección, pues, desde el año 2002, son 8 años que llevamos haciendo circo. No es el ritmo de un circo habitual en otros países, que es todo el año. Y entonces, poco a poco hemos tratado de hacer una gira, prolongar la gira. El año pasado nos fue muy bien en Huancayo y fuimos a Ayacucho. Este año queremos de aquí irnos a Huancayo, a Ayacucho y... Arequipa, Trujillo, donde lo pidan. Ir a varias ciudades, ¿no? Con Giovanni fuimos a Iquitos, Cajamarca, Huancayo, no con el circo, sino con un esquema teatral que... El teatro me permite a mí como que abrir la brecha para después regresar con el circo. Pero te digo, o sea, la percepción del circo en Perú es julio. El Chib es circo julio. Claro, la gente lo relaciona, pero en realidad no es así. El circo es itinerante y puede recorrer diferentes ciudades a lo largo del año. Y desgraciadamente muchos circos en provincia cobran demasiado poco, dan un mal espectáculo. Entonces creen que el circo es así, de la alegría. Entonces nos ha pasado, llegaron a una ciudad, no, no, el otro circo cobra 10 solcitos. Y bueno, o sea, la gente ya después va, lo recomienda y cambia la percepción. Pero es un trabajo lento, arduo, pero de eso se trae. Lleven a sus hijos al circo. No los lleven a un concierto, ya, no los lleven, pero llévenlos al circo. Circo es cultura. Denle cultura a sus hijos. Que consuman cultura. Que consuman cultura, no solamente consuman lo que habitualmente se ve en televisión. No tengo nada en contra de los espectáculos mediáticos. Por ahí he leído, por ahí he leído algo con respecto a eso. No estoy en contra de ellos, pero no se llamen circo. Pues pongan el show de esta guerra bajo una carta. Pero eso, eso no es circo. Circo es, tiene un lenguaje, una especificidad y una riqueza que no puedes comparar a cuatro jóvenes o seis jóvenes sin camisa, mostrando los pezones y acomodando vasito. Perdónenme que lo diga de esa manera, pero no es circo. Me puedo ganar que no me inviten a hacer publicidad en su programa, pero se fregaron. La vida está cambiando, estamos en una, ahorita estamos en una época de cambios. Y es rico estar acá y ver que, por ejemplo, está cambiando la percepción del público, está cambiando la televisión. Hay Panamericanos, este, ¿qué más hay de bueno? Muchas cosas buenas. Claro, sí. Y, gracias al internet, la gente puede ver lo que realmente pasa en nuestro país. Hablando más de tu carrera y no tanto de terceros, tú has recorrido diferentes países con tu personaje de payaso. ¿Es muy complicado, digamos, que un payaso inicie su carrera y posteriormente trabaja en el extranjero? Mira, el circo es un barco. Para mí las lonas son como las velas. O sea, tú no sabes a dónde te puede llevar el trabajo. Ahora, ¿cuál es? Y se lo digo a quienes no solamente se dedican al circo, al arte en general, a los artistas. O sea, cuando tus prioridades es realmente disfrutar lo que haces. Ser artista es una agresión, pero ser artista es disfrutar lo que haces. Disfrutas la danza, la música, hacer ese prodigio con tu cuerpo es un regalo de Dios. Dios te regala ese talento, disfrútalo. Pero si tus prioridades son ser famoso, ser conocido, ser acá y no disfrutar lo que haces, no fluye. Porque tú tienes que dejar que la vida te dé su regalo. El arte te puede llevar a muchos sitios. ¿Y a Pitillo lo llevó a qué países, por ejemplo? Pues yo la paso muy bien, gracias a Dios. Dentro de esos 40 años has recorrido diferentes países y tuviste un momento importante que marcó tu carrera, que fue ese comercial. Pero antes del comercial hay una vida mucho más larga. Claro, por supuesto. Yo he trabajado todo el norte, toda la costa atlántica de Estados Unidos, todo México, menos Los Cabos, porque no llegué, pero todo México, todo, 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 todo Centroamérica. Parte de Sudamérica solamente es Venezuela. España en tres ciudades, Europa en algunos países, no todos, China, tres, aparte de Pekín, que es la capital, Tianjin y Gu Chao, que son tres ciudades. No he estado todavía en Australia, pero te digo, o sea, por ahí me ha llevado. ¿Es muy complicado ser considerado el primer payaso de Perú? ¿Esa responsabilidad es muy grande? Es que la responsabilidad es para el hombre araña. Mira, si yo fuera una persona que pensaría de que, ay, sí, soy el honor, yo no soy Gastón Acura, yo soy un payaso, tengo que mantenerme en esa inconsciente capacidad y esa permanente duda de que, a ver si se ríen hoy día. Yo no puedo salir y creer que se van a rir. Claro. O sea, tengo que dudar siempre de que se van a rir, porque me ha pasado y lo he visto, grandes, famosos payasos, que han venido a trabajar alguna vez en el mismo circo que he estado yo, me ha tocado con el señor Tian, y que se han subido de escena con toda su fama, todos sus premios, toda su trascendencia, y salen y la gente no se ríe. ¿Qué dice la gente? No da risa, porque para el público habitual no existe esa farándula circense. La farándula circense es de mentiritas, es para nosotros, es decir, que venga en el circo ruso el señor Toti Alexis, que para mí es un payaso respetable y muy considerable, eso es para mí. Pero el público que paga un boleto no sabe quién es quién, no sabe de dónde viene. Quiere un payaso que me haga reír. Listo. Y lo mismo acá, o sea, la gente puede ver, ah, el circo de Pitillo, pero si la gente se siente y Pitillo no le da risa o le aburre la función, no regresa. Finalmente tenemos que invitar a la gente a que venga a visitar el circo de la alegría de Pitillo, ¿hasta cuándo se quedan? Te los invito, vamos a estar hasta el día primero de septiembre aquí en el circo de la alegría, estamos ubicados en Manolo Olvín, donde siempre. Donde siempre. Atrás del Burger King. Ajá. Los precios son muy accesibles porque, ¿sabes qué? O sea, yo le debo mucho a mi país, a mi gente, yo soy pueblo, yo soy chalaco. Ajá. ¿Tú has vivido en el callao? Sí. ¿Te mudaste? No, no, no. ¿No? ¿No? ¿No vive? Anda. Ay, ya, ya, bueno. Corta, corta. O sea, no somos de las cazorinas. No, no, no. Esos son los que vienen a ver. Ya. Entonces, los invito, vamos a estar solamente hasta el primero de septiembre. Hasta el primero, de lunes a viernes, dos funciones, sábado, domingo, feriados, cuatro funciones. Cuatro funciones. Y, ah, precios accesibles porque, digo, la General a 35 solo, es un precio muy cercano para que las familias no se lo pierdan. Así es. Y para el nivel de espectáculo que estamos teniendo. Así es. Si se dan cuenta, la General no está alejada. No, al final es una vista circular que de todos lados se ve. Y nomás me van a ver de este lado, con la General, pero cerquita. Muy bien. Entonces, ahora ya hemos conocido un poco más de Tiquillo, hemos conversado y vamos a hacer este producto que estás ofreciéndole a la gente, que es este show en familia del Circo de la Alegría de Tiquillo. Sí. Vamos a hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!